Hola, yo les acompaño y me voy a desaventurar con los inseparables. ¡Vamos! Estoy cansado de ser el bufón. Me gustaría ser el héroe alguna vez. ¿Don? ¿El héroe? ¡Sí! Interpreto al héroe porque soy el héroe. ¡Esto ya fue suficiente! Tú interpretas al bufón porque, bueno, eso es lo que eres. Me voy. Don Quijote, porque su imaginación hizo muchas aventuras e hizo capaz lo que no podía ser. Muy bien, divertido y alegre. A mí me pareció muy chévere. Es una película con mucha enseñanza. Me gustó mucho las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Es muy chévere la película. Lo recomiendo.